Necesitaréis esto. Es algo más que un arma. También sirve para activar un sistema de puentes que os permitirá acceder a las otras torres. Aunque no habrá ninguna diferencia. ¿Qué queréis decir? Lo logréis o no, el resultado será el mismo. No podéis evitar la creación de las arenas. Lo que está escrito en la línea del tiempo no se puede alterar. Como en Doctor Who. Un punto fijo en el tiempo-espacio. Juegazo. Espada de serpiente. Esta espada especial sirve de llave y te permite reclutar a un combo más potente. Pulsa cuadrado cuatro veces. Con vaso. Ni Street Fighter tiene combos tan complicados como este juego. Uno, dos, tres. Y ya. Wow. Juegazo, me encantó. ¿Y qué hace con la otra arma? Ya la tiró a la basura, supongo, ¿no? Porque... ¿Para qué? ¿Para qué quieres dos armas? 10 del futuro. ¿Cómo abriga esto? Golpeándolo, por supuesto que sí. Pues... ¡Feliz cumpleaños, Zelda! Algo me dijo, pero... No me enteré mucho de la verdad. El slot del trono está tan cerca, y aún así no puedo llegar desde aquí. Tendré que buscar otro camino. Ah, ok. Bueno, partida para que, si me matan, no tenga que volver a... ... tragarme la escena. Que digo que se puede saltar, pero... ...por si acaso. Este juego así que ya es que funcionar muy bien, igual no. Pero, bueno, se entiende. Bueno, que por aquí no dijo, ¿no? Allí voy. ¿Por qué esto brilla? Veinticinco años de Pokémon también, y... ... tampoco se hablaban nada, ¿no? Bueno, sí, el... ... sacaron un álbum de música. Con canciones cantadas por gente que no tiene nada que ver con Pokémon. Sobre canciones que no tienen nada que ver con Pokémon. Pero, hey, feliz cumpleaños. ... Ay, ¿qué me dijo que tengo que hacer? Vuelve para atrás. Me encanta. ¿Pero no puedo volver por aquí? Me encanta aún más todavía. Ah, vale, claro. Katy PR incluida, claro. Sí llegó, sin tener que... ... reducir el tiempo. A mí, la verdad, no me... ... no me pareció buena idea lo de su álbum de música. Entonces, si dijeras que son... ... canciones de Pokémon. Es como de, bueno, está bien. Fusieron... ... los openings del anime. O la... ... la jukebox que existía en... ... en Yoto. Creo que se puede esperar ya de... ... Pokémon Company. ¿Por qué está esto aquí? ¿Siempre subo esto aquí? Ah, es para regresar. Casi me mato. Seguro que estamos bien regresando. Accede a las torres en el pasado. ¿Y no es donde estoy ya? Bueno, supongo que tengo que usar ahora la llave... ... esta que me dieron, ¿no? El... ... espada... ... la espada... Un momento. ¿Una Keyblade? Bueno. ¿Te quieres levantar? Me avisas, por favor. Nintendo por partida doble, porque Nintendo es... ... porque Pokémon Company es parte de Nintendo. Y en realidad ahí te falta también Creatures Inc. ... que también tienen parte de las acciones. Que son los... ... los dos originales creadores de... ... de... ... de Pokémon son Creatures Inc. ... y Game Freak. Bueno, con... ... de la mano con Pokémon... ... con Nintendo, por supuesto. Que Creatures Inc. Creo que está muerta ya la presa, ¿no? No sé si hacen algo. No sé ni qué... ... ni siquiera sé qué hace Creatures Inc. Sé que tienen que ver, porque... ... o sea, sé que tienen relación... ... porque tienen relación. Siempre salen en sus... ... en los juegos... ... hay Creatures Inc. ... y Game Freak. Pero no sé qué hacen esa gente. Ni de más mínima idea, la verdad. De qué hagan. ¿Y esta gente? Parece que es como... ... realmente es bueno. Pero, pues... ¡Uy! Me encantó. Le dancé la espada... ... y la atravesó. ¡No! 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 Ahay... ... son ellos... ... los Que hagan... ... los Pokémon. Tutorial de movimiento. Bolsa de mantenerna... ... ronuig Y commercially cette cité... ... para gerar una palanca. Ojo! ¿Me estoy moviendo o...? No, está bien solo todo. Ok, vale. Si hago esto mal me voy a matar Ah bueno no me morí Entonces no pasa nada Tampoco tienes que volver a intentarlo Pero bueno Ok Aquí creo que si me mato Si Aquí si me mato Ya no tengo mas poder de arena Así que si sale mal Reiniciamos todo F Me gusta cuando sale de rojo Porque parecía que como si es sangre Que salpica por tu muerte Está interesante la idea Me supongo que maté a 4 enemigos Y no rellené suficiente arena Para crear 2 Rezas en el tiempo Me gustó como se calla A ver de aquí ¿Por qué no continuo por aquí? Bueno supongo que porque era obvio Que había que interactuar con esto Eso no bueno A mi ahora la cámara se puso diferente Suena que A pesar de que morí Como que si guardo mi cambio Me da esa impresión A mi Eso ya no estoy seguro De nada Sinceramente Es que la puerta Ahora tenía otra Otra salida ¿No? Ay Aguantas eso ¿No? No aguantas eso ¿En serio? No está tan alto No eres un príncipe Ahora ya no sé Sinceramente Si A ver Esto no estaba antes Entonces Pero tampoco estaba así ¿O sí? No fue aquí donde me morí Ay Estorba Estuvo Voy a aprovechar para Recuperar vida Ya me dejó Me dejó con dudas esto Sinceramente No sé si estoy yendo bien o no Es que La estructura no se parece en nada A la que salió antes ¿Será que hay cuatro estructuras En realidad? Parece que sí Son cuatro Cuatro estados De la palanca ¿Y cuál será la correcta? Me pregunto yo ¿Sí veré algo bajar? Hay una puerta allá abajo Es curioso que ocurra esto justo cuando Antes estaba yo diciendo que Este juego estaba bien Porque el camino era intuitivo Claro Se me va a matar ¿Verdad? Porque La muerte es Sagaz Ya no sé Ya no sé qué hacer ahora Quizá cada camino Me va a terminar regresando aquí Y es como de Elige el camino que más te guste Porque todos son correctos Aparentemente beber agua Implica ya Guardar la partida Podemos activar el checkpoint Ahora esta gente ya está afuera No, yo no quiero esto Yo quiero que El que golpea a la gente Así que bueno La pregunta ahora es ¿Cuál es el correcto? ¿O por cuál el primero? Aquí me morí ¿Hay forma de bajar aquí sin matarte? Bueno, si ahí estoy viendo las escaleras Justo enfrente de mí Supongo que eso es un sí La cámara del juego está bien Pero Podría estar mejor Esto No pasa en escaleras Sinceramente En todo caso yo diría que Lo que tengo que hacer Es bajar Por allí Por allí parece que está menos Un poquito menos Alto Aunque yo creo que igual se va a matar Siquiera veo el suelo Pues sí Se mata Entonces es una forma de decirme Que por aquí todavía no es No, como de Bueno, por aquí no puedes pasar Quizás es un poder que active Las arenas Y te hagan caer más Más lento Vamos a probar otra combinación Esta fue la primera que hice Porque recuerdo que me llevaban para allá Esa puerta Una puerta cerrada Bueno, pues vamos a intentar esta ahora Que esta es verdad que me mató Pero Antes de morir me encontré Encontré según yo la respuesta Un poco tarde ya Pero bueno Me falló la perspectiva ahí Entiendanme, soy ciego No fue problema No fue problema del stream El juego Se está muriendo Le está costando Gracias Uy, uy El juego se quiere morir O sea, ya no quiero saber más nada de esto Mucha acrobacia ¿Voy por aquí o voy por acá? Vale Sorpresa Esto es como en el Shinobido Que hay un video que le puedes robar su arma Y puedes matar al siguiente Y así repetidas la cadena La cama indica las tres puertas Bueno, la de la puerta de abajo no la indicaba en realidad Esto se parece mucho Es que todas las zonas se parecen igual Son igualitas todas ¡Hostio! Creo que me voy a morir de todas formas, ¿no? Porque ya no puedo levantarme de aquí Vale, duró un tiempo Necesitaba saberlo antes de lanzarme la muerte Tiempo Corro más rápido si voy así No, ¿qué haces, loco? Bueno, menos no te mataste Ah, mira, si fallabas había un secreto Hay que fallar más Eso es una buena analogía de la vida De que fallar También está bien a veces Sueño de consolación Ok Esto de realizar el tiempo La verdad es que Suena a robados de Jack 3 También eso es lo mismo ¿Es de 3 o en el 2? No, en el 2 solo tienes los poderes oscuros Es en el 3 donde consigues el poder lumínico Por cierto, juegas los Jack, ¿eh? Recomendados altamente por mí, sobre todo El 3 No sé si eso hizo algo, la verdad Ah, ¿y también tiene tiempo? Ah, ok Yo vengo de allá, ¿no? Ok, vale, ya entendí El Jack 1 lo recomiendo mucho Si son fan de Crash Bandicoot Porque es la secuela Es la secuela tal cual Es lo que viene después No a nivel de historia Pero sea a nivel mecánico Es Crash pero en 3 dimensiones O sea, ya sé que Crash de por sí son 3 dimensiones, ¿no? Pero es el paso evolutivo adecuado Jack 2 es una cosa rara Y Jack 3 es un juegazo, sinceramente Los demás son basura, así que eso no hace falta que dos jueguen Parece que Babilonia no es el único lugar con maravillosos jardines colgantes Aunque los nuestros no acercan con nosotros Ah, ok Contemplad vuestro futuro ¿Por qué dicen eso? ¿Qué clase frase de villano es esa? ¿Cambio los combos o vuestra imaginación? ¿Veis de hacerlo mejor? Con vaso, ¿eh? El 4 cuadrados ¿Solo son 3? ¿No eran más? Reuniros Eso me facilitará las cosas Me gusta porque son 3 pero no se meten Este juego Después del final del 1 El dios del tiempo El dios del tiempo quiere matarse al prota Porque jugó con el poder del tiempo en el juego anterior Porque las tareas mágicas y no sé qué tonterías Y para evitar que el dios del tiempo te mate El prota decide ir a las islas del tiempo Que aparentemente es el lugar que existe en realidad Que es donde crearon las tareas del tiempo en primer lugar Y planea regresar en el tiempo Para evitar que creen las tareas del tiempo De esa manera Al no existir las tareas del tiempo Él nunca pudo haber jugado con las tareas del tiempo Y por ende el dios del tiempo no lo va a querer matar Oye, pero eso no implica que entonces El dios del tiempo lo quiera matar ahora Porque se metió con las líneas del tiempo todavía más fuerte Sí Pero eso Él aún no lo ha pensado Prácticamente para solucionar su problema Está volviendo a cometer el mismo problema El dios del tiempo me quiere matar Porque jugué con el tiempo Para evitarlo voy a jugar con el tiempo Para nunca haber jugado con el tiempo en primer lugar Y así el dios del tiempo no me quiera matar Solucción de 10 Sin fisuras ¿Eso es un pájaro que me quiere matar? ¿O son? Hmm El poder de los pilares ¿Esta agua también me cura o no? Porque no es charo Como no es bebedero no funciona Ah, sí, sí que me la puedo beber Qué asco, ¿no? Imagínate, la estoy pisando Y yo así me la veo Bueno, así es la vida en realidad Y ya, pero bueno En sí En el juego como que explican al principio Que la jaca Que es como le llaman al dios del tiempo Como que solo lo quiere matar No porque sea el dios del tiempo Sino porque él es como el dios de El dios de las arenas del tiempo Entonces si no creas las arenas del tiempo Por ende pues no hay No hay dios, ¿no? Porque No los creas Así que En teoría el plan tiene sentido Igual parece medio Forzado Pero bueno ¿Qué más da? Pues no sé que quiera matar a los bichos Pero me atacan a mí también Así que Ah, mira que yo encontré La música ya se calmó Por ende ya no debe haber enemigos No funcionó Algo tengo que hacer aquí Este brilla, ¿no? Y el resto no O O es por la luz de la cámara ya O sea, es iluminación Pero no es que brille O sea, los otros también son rojos Pero no brillan tanto Me parece a mí A ver Tiene que haber un lugar donde esté Que abra esta puerta Un switch por aquí Uy, bueno Hasta ahí llegó mi poder del tiempo Porque ya lo gasté Subir realmente no se me apaga nada Siento que cuando entré Igual la cinemática me dio alguna pista Pero Oye, ya no me fijé Oye, ya no me fijé No me fijé Da ni idea, la verdad No, no sé Qués estoy haciendo Nickelodeon No sé qué estoy haciendo Lo único que veo diferencias es que aquí hay Ay, por Dios Es que aquí hay, está, está esta cosa Lo he intentado Estuve una semana sacando un clúster Shiny Una semana entera 300 resets le hice para sacar el grado en Shiny de Ultraluna No, ahí es para, ahí tiene que ser para bajar No puede ser para subir Entonces, si se baja por ahí ¿Esto va a ser un switch? No creo No, no parece ¿Y ese señor que está allá arriba? ¿Eso es una escalera? Que bien escondida estaba, ¿no? Entonces, vaya, sí Yo sí he hecho Shiny Haunted antes De muchos Pokémon Pero la verdad es que La verdad es que no juego yo O sea, yo no juego Pokémon No tiene sentido que haga Shiny Haunting Porque ni siquiera juego Es más playa de tiempo Ah, qué recuerdos Ah, qué recuerdos Ah, cuando se me atacaban a los cuervos Eran sus lacayos Imagino que Palkia y Dalga tienen Shiny Lock Por lo que vi Los iniciales no tienen Shiny Lock Porque había gente que estaba Que estaba intentando Conseguir un inicial Yo la verdad es que Me aburriría Sacando un Haciendo un Shiny Lock Se puso morado a la pedoforma de casualidad Tendréis que hacerlo mejor ¿Me dices a mí? ¿O le dices al bicho negro? Pero si ni siquiera se han atacado todavía No tengo tiempo Y pues aparte En un Shiny Lock El juego no es como si fuera lo importante No hay De qué vamos a platicar No tengo tantos temas Como para llenar tres horas Entonces, por cierto No se va a conseguir a Shiny Por supuesto Ya me está retando ese señor Ya Veo que aún tenéis mucho que aprender Llegaré saltando No ¿Puedo correr, saltar y trepar? No creo Bueno Si se puede Si se puede Juegazo ¿Se murió? No, no creo ¿No? Esto que Está abajo Yo no lo veo Ah, no, sí Ahí está Ahí está De hecho La verdad es que ya Ya hice antes Un Shiny Hunting Y eso Eso justamente Fue lo que hice Poner musiquita Intentamos sacar Un Jaulucha Recuerdo todavía Que no salió Por cierto Tres horas y no salió Creo que lo saqué Y ya lo hago por mi cuenta Pero pues es que no hay No hay tantos temas De conversación Como para poder Llenar uno así Entonces no creo que Compense Yo os mostraré Lo que es el dolor Y pues también La verdad es que Ni siquiera me interesan Los Pokémon Shiny Porque aparte de que No juego Tampoco soy tan fan Como para decir Uy, quiero sacar Este Shiny Bueno, eso sí lo digo Pero ¿Qué viene a hacer aquí entonces? Por aquí bajé, ¿no? Supongo aquí Supongo Entonces no No le veo No le veo mucho chiste La verdad Yo entiendo que hay gente Que si lo hace Y que tiene Y que tiene público Digamos Vaya que sí Si hay gente A la que le gusta ver eso Pero yo creo que van Más por la gente O sea Van más por el streamer Que por El Shiny hunting Y aparte Diamante y Perla Es aburridísimo Bueno, ni tanto Porque supongo que El Pokerradar Ha de ser un poquito Más fácil, ¿no? Bueno, más fácil no Pero más divertido Que andar sacando huevos A cada rato Hasta que alguno sea Shiny Método más suda Vale, que vaya de ese La verdad que no vi el camino Pero bueno Ahorita nos la ingeniamos Va a ser muy complicado Sacar un Shiny A la primera Sobre todo Sin darte cuenta, ¿no? ¿Esto qué hace? ¿Quién sabe? Vale Ay, la cámara se loco Hay gente Se lo tiran en el mundo Porque me sacó el enemigo Este negro antes Y fue como de Mira un vistazo Y se fue Y nunca lo volvió a ver O sea Como podía pensar Que sea el siguiente jefe A encontrar Pero nunca salió Nunca salió Eso está Eso está Todos son enemigos Hasta que demuestren lo contrario Sobre todo eso Porque son enemigos de arena No son personas de verdad Tiempo A ver si también funciona El combate Así no lo pueden cubrir Porque lo estoy destrozando Pues mira No estoy seguro Si sirvió de algo realmente Porque no se murió Absolutamente nadie Yo creo que no entiendo Para qué sigue Agarrar armas del suelo Entiendo que te cambian Los combos Pero yo estoy haciendo Lo mismo Y veo que ataca Igual Pues se cubren Y no reciben daños Como de Entonces para qué Me sirve más Para lanzarle las armas Y ya Ay, este tipo Que Son dos O son tres O son Crea clones No entiendo yo Este juego Se ve como si Gritasen No aguantan nada Pero son muy bien Todo el tiempo No aguantan nada No aguantan nada Ya estoy harto De este juego No quiero tener que Usar mi poder Del tiempo Supongo que ya está ¿No? Vale Y ahora que hacemos Camera en grande Vale Aquí llega la cosa Entiendo que tengo que hacerlo Sí Ok Vale Ahí me llamaba la atención Porque antes de ya tocar La plataforma Ya está bajando Así de mentiras Este juego Todo es falso Me equivoqué de botón Pero bueno No pasa nada ¿Y qué pasa si Me quedo sin arena? ¿Va a haber aquí Un punto en el que Se puede generar la arena Solita? ¿O van a salir Más enemigos Para generar mi arena? Uy Le está costando El juego Yo creo que Es una señal De que ya Quiere que lo dejemos De jugar Se avanzó mucho Mucha queja De ¿Qué es eso? ¿Pájaros? ¿Y para dónde? Mucha queja De Pokémon Diamante y Perla Pero luego Juegas este remake Remaster Versión HD Y dices Bueno Igual El Pokémon No estaba tan malo ¿Eh? Saltar para allá No tiene sentido ¿O sí? Pero entonces ¿Por qué me pondrían Esto aquí? Bueno, no puedo girar ¿De dónde vengo yo? Ni siquiera me acuerdo Bueno, pues quién sabe Ya voy a saltar El juego te hace pensar Que es para allá Vamos a hacerle caso Ah, no la cuerda Eso Es que era una raya En el En el cemento 23 minutos Imagino Con glitches Igual me lo veo Ahorita La gente está muy loca Ay, no tiene la cámara Don Cuervos Ha vuelto Pero, o sea A mí lo que me da atención Es 23 minutos Se saltan todo Entiendo Pero igual Tienen que vencer a Cynthia O también se saltan Para llegar al Jal de la Fama Como ocurre Con el Al Intu de Paz Porque por más Que te saltes Todo O sea Si saltes todo El juego Ya te cargó Cuando así Que no puedes hacer nada Estás a nivel 5 Tremendo juegazo Bueno Y venir aquí Me sirvió de algo O Escuchó una voz O fue imaginación Era como Chucky hablando Quiero decirlo ¿Qué es lo que se�a? 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 ¿Y qué hago? ¿Bajo muy rápido? En sí creo que me da tiempo No, no da tiempo ¿No cayó muy rápido? ¿No sabía que la lié y ni siquiera presen el botón y ya me estaba yendo? Ya no tengo más reintentos, no hay arena más en este mundo Voy a buscar el speedrun Siempre me interesa ver como... O sea, no como oblichean porque a mí la verdad es que los glitches Entiendo que está bueno para las risas, los jajas, los bugs Sobre todo cuando son visuales Pero de verdad soy tan fan de los speedruns que se aprovechan de los bugs para acabar el juego Sin haber hecho nada No digo que no tenga mérito Creo que también reproducir los bugs, los glitches tienen su mérito, no es tan fácil Pero vaya, no siento que tenga el mismo mérito Ah, vale, así es como se hacía Ya se vea que esa punta tenía que se mover de alguna manera ¿Disto la caja de qué? Ah, vale, tengo que dejar la caja Hostia, tú Puzzles de caja, ya se habían tardado 17 minutos, juegazos ¿Para qué quieres más? No, mal que no me morí Me hizo el parry? No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no ¿Sabes qué? Nos vemos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Siento como que la versión perla es la más jugada. O bueno, la más comprada entre las dos. Ahí sí no sabría si sí o si no, pero veo más gente que tiene perla para verla que diamante flipante. ¿Por algo será? Quiero creer. Esto para ver claramente se puede romper. No nací ayer. ¿Dónde estoy? Ah, vale, ya sé dónde estoy. Supongo que esto va a abrir la puerta y cerrar la de adelante. Sí. Pero bueno, no sé por qué, sinceramente. Porque yo creo que a nivel competitivo se usa más a Dialga que a Palkia. Aunque creo que Palkia sí es Uber y Dialga es NU. Así que bueno, tal vez por eso. Aparte en Diamante está Crydos, que es mi Pokémon Fossil que me gusta a mí. Pa' verlo. ¿Me tiro? Ah, claro. De ver si yo quedaba para esto, ¿no? 17 y 17 aparte. Poético y todo. ¿Esta gente? ¿Esta gente? ¿Esta gente? Entiendo que está en inglés, ¿no? El speedrun. Lo que yo hice. Voy a abrir esto. No sé si es mi imaginación. Sí, está moviendo el agua. Vale, vale, vale. Algo tengo que hacer con el agua, entiendo. ¿Qué? Supongo que hay otro puzzle más del otro lado, ¿no? Que hay que hacer lo mismo. Todo el alto mando. Bueno, es que sí, no puedes vencer el alto mando en menos de 17 minutos. Yo les digo que se asaltan inclusive la batalla contra Cynthia, se asaltan todas las batallas del juego, entiendo. Aplican al Intu de Past, un glitch que te hace saltarte directamente a la sala de los finales, del crédito final. Ni siquiera haces la batalla. No, ¿qué haces, loco? Menos mal que salte antes de tiempo. Encontro a veces estas malas jugadas. No, 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 no. ¿Hemos llegado al control temporal mágico de la muerte mortal? Yo sé que no tiene sentido, pero beber del agua te debe recuperar toda la arena. Hay que activarlo, ¿no? Sí. Ok. ¿Mismo que antes? No. Esto es probablemente la peor parte del juego. Te ponen cuatro botones, hay que personalizarlo en específico para que se active. ¿Cuál es la pista? Ninguna. Repítelo hasta que te salga bien, de pura suerte. Esa clase de pozos a mí me parecen los peores de todos los juegos en general. Que la forma de solucionar un problema sea repetir hasta que de pura suerte lo consigas. Me parece muy básico. Muy de no esforzarse. Aquí aparentemente lo hace. Puede que también me estoy adelantando y es que en realidad hay algún tipo de ayuda visual, ¿no? Que te diga, es primero este, ¿eh? Pero bueno, yo no la veo, así que debería ser un poquito más clara. Pero si te dices, no puedes評ule. ¡No! No. No. Gracias.